La Universidad Nacional de Ingeniería presentó esta semana alrededor de 32 proyectos innovadores de sus diferentes facultades en la feria denominada Oferta Científica Tecnológica para el Desarrollo Sostenible, llevado en el Congreso de la República. La universidad puso distintos stands siendo los más visitados del proyecto buque TIC-Uni, que consistió en un navío fluvial que recorrerá los ríos amazónicos, llevando capacitación tecnológica y telemedicina a sus pobladores. Este es un buque fluvial que navegará en las aguas de los ríos Amazonas, Putumayo, en Loreto. Está dotado de una sala de cómputo especializado para capacitar en todo lo que es informática, informática, internet, una sala de conferencias y posiblemente también va a tener ambientes para prevención en telemedicina y con especialistas. En el primer año pensamos cubrir la capacitación de más de 4.000 pobladores entre 10 y 50 años y eso corresponde a 39 poblaciones, pero en la selva en este mismo rango de recorridos existen más de 500 poblaciones. Entonces esto es una muestra, un prototipo para que los señores candidatos presidenciales puedan incorporar en sus proyectos y puedan multiplicar mayor cantidad de unidades y de manera que habremos incluido y capacitado y asesorado a tantos pobladores de Loreto que están aislados por la difícil situación de comunicación. También se presenciaron proyectos como el neosatélite Chaski-1, que comprende los satélites que tendrá en Perú, así como también se pudo presentar un programa robot bípedo. Los estudiantes de la UNI mostraron un sistema de fabricación digital FabLab, un laboratorio digital creado por ingenieros y científicos del mundo. El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Aurelio Padillo, sostuvo que se viene trabajando con 32 proyectos asesorados por un centenar de personas calificadas. Solo estamos mostrando alrededor de 32 proyectos, son 16 instantes con 32 proyectos, pero al tanto de todo hay 100 investigadores calificados, entre alumnos, profesores y egresados. Bueno, nosotros hemos venido desde la Comisión de Presupuestos apoyando a la Universidad Pública, porque entendemos que todos los proyectos y la ciencia, la inventiva tiene que aterrizar en presupuestos decorosos para la Universidad Pública. Entonces nos hemos encargado básicamente de dos universidades públicas, la Agraria y la UNI. En este caso de la UNI estamos felices porque hemos logrado más o menos 4 millones y pico, casi 5 millones, para que en este presupuesto se construyan laboratorios y maquinaria especializada para los chicos de la UNI y que pueda servir también para hacer, por ejemplo, casas como las que hemos visto, casas biotérmicas, donde una mujer, madre de familia, que tenga que estar a 8 grados menos cero, con estas casas térmicas puede tener una casa confortable a 10 grados sobre cero. Y esto lo ha hecho, no lo ha hecho, pues un giro sin tornillos del extranjero, lo han hecho peruanos como Rafael, ingeniero Rafael, que se ha deslomado por hacer un proyecto interesantísimo que creemos que tiene que ser apoyado. Así que nosotros estamos muy contentos. Por supuesto, porque tú estás apoyando a la Universidad Pública. La juventud que está en una universidad pública es una juventud de élite. Es decir, esa juventud es juventud que ha venido desde Ayacucho, que ha venido de lo más profundo del país a radicar a Lima para estudiar 6 años, para ayudarse y ayudar al país. Entonces, lo vas a hacer con laboratorios, con tubos de ensayo rotos, con instalaciones eléctricas, con cables pelados, no puede. Un país así no puede avanzar. Si estamos creciendo al ritmo que estamos creciendo, que es 8 o 9%, tenemos que apostar por el presupuesto de la República. Me dicen que es la primera vez que viene la UNI en sus 130 y pico años de existencia. Eso significa que ojalá, si esta es la primera vez, hayan otros congresistas que en este primer poder del Estado puedan en los próximos años venir. Yo he propuesto como el 21 de enero el día del encuentro entre la UNI y el Congreso. Todos los 21 de enero sería importante que vinieran. Yo creo que sí es importante. No sé si a nivel ministerial, porque si eso va a ser más presupuesto, más burocracia, lo importante no es el ministerio, lo importante es que estos chicos tengan laboratorios, lo importante es que tengan libros, lo importante es que tengan módulos, lo importante es que puedan ensayar. Eso es lo importante. ¡Gracias!